Hola, soy Daniel Salgado de sincolonirritable.com. El colon irritable puede producir entre sus muchos síntomas estreñimiento, diarrea o ambas cosas a la vez. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cuando se tiene alguno de los dos problemas anteriores para ofrecer la dieta más adecuada. Dieta para diarrea frecuente en el colon irritable. Otras veces el colon irritable se manifiesta en forma de diarreas abundantes y severas, en cuyo caso debemos tener en cuenta la aplicación de una dieta que la contrarreste y detenga los síntomas. En general, para combatir este tipo de manifestaciones en pacientes con colon irritable se recomienda prescindir de ciertos alimentos como la leche y los derivados lácticos, como los quesos, yogures enteros o mantequillas. En su lugar se deberían tomar otro tipo de leches vegetales, como la leche de soya, la leche de avena o la leche de arroz, o los yogures desnatados probióticos. Algunos alimentos especialmente recomendados para pacientes de colon irritable con síntomas de estreñimiento o diarrea leve, podrían resultar contraproducentes para aquellos que manifiesten diarrea severa y frecuente, como la ingestión de alimentos ricos en fibras no solubles, como el salvado de trigo y las frutas secas en general. Un exceso de este tipo de fibras produce demasiada estimulación intestinal y aumenta la diarrea. Entre los alimentos aconsejados especialmente se encuentran, el arroz blanco, ha sido utilizado como un buen remedio desde siempre para detener la diarrea. Una buena manera de detenerla es un plato de arroz hervido con un poco de aceite de oliva. La pasta no integral o el pan blanco, al igual que el arroz resultan ideales para detener la diarrea. Los plátanos. Son muy digeribles, excitan poco el colon y contienen una cantidad muy elevada de potasio que puede haberse perdido con los líquidos eliminados. Zanahorias. Son buenas reguladoras intestinales, igualmente capaces de evitar el estreñimiento, como al mismo tiempo, por su riqueza en pectinas, calma la diarrea. Manzanas. Su alto contenido de pectinas la convierten en un buen regulador del aparato intestino, de manera que constituye un laxante suave en casos de estreñimiento, especialmente cuando se come a primeras horas de la mañana. Al mismo tiempo el valor absorbente de las pectinas la hacen ideal en casos de colitis, diarrea, gastroenteritis y en todos aquellos casos en que se manifieste una defecación demasiado abundante y blanda. Las pitahayas. Esta fruta es rica en fibra soluble, tiene efecto regulador. Las peras en caso de diarrea, sus propiedades ligeramente astringentes ayudan a superarla, resultando una ayuda excelente para el tratamiento de la colitis. Para las personas no vegetarianas, es conveniente comer carne magra o pescado asado. Si te gustó la información que acabo de brindarte, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte a mi canal. Además no olvides visitar mi sitio web, www.sincolomirritable.com, donde encontrarás más información útil. Me despido, deseándote éxitos y muchas bendiciones. Hasta pronto. Pronto. Sí. Sí. Sí.